...se tuvo en cuenta que la tarifa plena agregada era un porcentaje para llegar a la de sus 190. Pero en ese momento también estaba el subsidio al jubilado y el subsidio al estudiante. Si determinamos en ese momento fue porque teníamos la posibilidad financiera de poder cubrir estudiantes con jubilados y el porcentaje ese que se llevó de 134 a 190. Bueno, hoy debido a que el impacto de la educación en los últimos 4 meses se optó por llevar adelante el subsidio sobre los estudiantes y sobre el 50% del jubilado. Y si quedó afuera, no se puede poder achicar la tecla del juicio en día de sus 100 días para poder. Es una cuestión financiera que teniendo en cuenta la gran inflación que había en este último tiempo y se priorizó el estudiante y el jubilado para que la municipalidad pueda cubrir. Gracias.